Lo que estoy a punto de enseñaros chicos me tiene completamente alucinado, estoy flipándolo de lo más bonito que he visto en la historia de la saga Call of Duty. Me han dejado boquiabierto. ¿Qué ha pasado? ¿Han sacado micropagos? Hace nada subí un vídeo diciendo que a lo mejor sacaban unos micropagos relacionados con los suministros. Y hoy cuando he vuelto de clase me he encontrado con esto. Es que estoy flipándolo. Atención a los micropagos que han incorporado. Decíamos que los camuflajes de pago de Black Ops 2 eran la hostia. Mirad esto. Paquetes de personalización premium. Tenemos el exotraje magma y el camuflaje para las armas. Tenemos el magma, el rayo, la criatura y la no tecnología. Tranquilos porque ahora los veremos dentro de la partida. Son impresionantes en movimiento. Acojonantes. Ahora os enseño cómo quedan todos. Paquetes de personalización estándar. Estos incluyen solo el arma. Los de antes incluyen tanto el camuflaje para arma, tanto como el casco, como el exotraje. Estos valen 4€. Me los he comprado todos pero han sido rapidísimos. Toma mi dinero ya. Es que están chulísimos de verdad. Luego están solo para las armas. Aquí te deja claro que no te compres estos si ya tienes estos. Porque si no es como que te compras dos veces lo mismo. Y luego paquetes de exopremium. Esto también está guapísimo. Mirad el panda este por detrás. Madre mía. Esto es a lo que me refiero yo cuando quiero cosas que destaquen dentro de la partida. Están chulísimos de verdad chicos. Y luego paquetes de exobanderas del mundo. Estados Unidos, Reino Unido. Bueno aquí tenemos todos los que queremos. Mirad aquí está la española. Es acojonante. Vamos a ver cómo queda todo esto. Vale, yo me he comprado los packs. Y por ejemplo en el Mahama pues me vienen varios retículos. Lo que es el camuflaje, la tarjeta de visita y el emblema. Además del casco y del exotraje que me lo voy a poner ahora mismo. Además del casco que ya me lo he puesto. Aquí lo veis. Mirad. El casco la verdad que el diseño es una puta mierda. Me hubiera gustado que fuera así más futurista. Pero el exotraje tío. O sea, mirad eso. ¿Qué cojones? Es impresionante. Vale, entonces pues con todo esto viene eso. Los emblemas, o sea, las retículas, la tarjeta de visita, el camuflaje y el emblema. Vale, vamos a verlos aquí. Lo que son los exotrajes. Y ahora nos metemos dentro de la partida para ver cómo se ven los camuflajes. De verdad que es impresionante. Vale, nos metemos aquí. Exo. Aquí veis el exomagma. El exonado tecnología. Este quizás es el más feo. Pero todos son en movimiento. Mirad el rayo tío azul. ¿Cómo se mueve ahí? Dios mío. Tomagallo. Exopiel de la criatura. Bueno, aquí ya luego nos meten los de las banderas. Aquí tenemos este de la cara. Este que quizás es el más feo. Y bueno, de las banderas y tal. El exopanda. Este está chulísimo tío con la cara ahí detrás. Madre mía. Y por último, el exobólido. Bien, chicos. A continuación vamos a una partida privada a enseñaros cómo quedan los camuflajes de las armas. Preparaos para alucinar. ¡Vamos a ello! Por cierto, chicos. Que se me olvidaba. ¿Os habéis dado cuenta que no han sacado trailer? No han sacado absolutamente nada. Y es que, como os digo, he vuelto de clase y me he encontrado esto. Y digo, ¿pero qué cojones? Si no había nada anunciado. O sea, no habían dicho nada. Y para lo chulo que están, que lo vais a ver a continuación, era para que hubieran creado cierto hype. Vale, nos cogemos a alas, por ejemplo. Mirad esto, por favor. ¿Qué cojones es eso, tío? Si tengo lava en mi puta arma. ¡Guau! Es impresionante. Ahí en movimiento, pero... ¿Pero qué cojones? O sea, LOL. Y mirad ahora cuando apunte, como me he puesto la mira de punto rojo de llamas y tal. Estoy en extremo para que no aparezca HUD y se vea más claro. O sea, mirad esto. ¡Pim, pam! Pero, 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 pero... Esto es lo más chulo que he visto en mi puta vida. Cambiar de equipo. Sentinel. Vamos a meternos con la Val. Venga, tío. Tiempo para reaparecer. Vale, lo adelantamos. Pero, pero, pero... ¿Qué cojones? Mirad esto. ¿Cómo se mueven los rayos, tío? LOL. Madre mía, tío. Realmente, en la que me... En el arma que mejor se verían sería en la AK. Porque ya sabéis que es el arma que mejor se le quedan. Pero, pero... Dios mío. Ahí en movimiento. Vamos a ver el de criatura. Pues nada, chicos. Sin comentarios. O sea, mirad esto. Pero si parece que tengo ahí al dinosaurio, tío. En mi puta arma. ¿Qué cojones es esto? Madre mía, tío. Pero, 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 pero... No, no, no. Esto no es normal. Es tan chulísimos. ¡Wow! Madre mía, tío. Ni que me hubieran pagado para ponerlos así. Pero es que... Miradlos. Vamos a ver el último. Pues aquí lo tenemos, chicos. La HBRA3. Mira de punto rojo. Con el nanotecnología. ¡Wow! Ah, por cierto. No os he enseñado la mira de punto rojo tan curiosa que me han dado con el de criatura. Os lo pongo en un momento. Aquí lo estáis viendo. Está muy chulo, la verdad. Pero bueno, este quizás es el del HBRA3. Es el de nanotecnología. Se llama así, ¿no? A ver. Se llama... Ah, no. Aquí no lo ponen. Sí, creo que es nanotecnología. Es el más feo. Lo que pasa es que también están en movimiento. Las rayitas esas amarillas, doradas, podríamos decir. Y joder, también está guapísimo. De verdad. O sea, un puto 10 a estos camuflajes. Porque si lo que quieren es... O sea, esto es lo mejor que han hecho del juego. Os lo digo ya. Están chulísimos. Es impresionante. Y lo peor de todo. O sea, lo más sorprendente es que... No han anunciado nada. O sea, yo creo que se les ha colado por un fallo del juego o algo. Pero para la calidad que tienen estos camuflajes. El exotraje. Como destacan. Que es lo que yo siempre he dicho. Que tiene que hacer un camuflaje. No han anunciado nada, chicos. Y es súper raro. Pero bueno. Espero que os haya encantado el vídeo. Dadle like si queréis que os traiga partidas. En plan ahí reventando y tal. Con esos camuflajes. Porque yo sinceramente es que quiero traerlas. Pero ya. Y nada más. Nos vemos. En el siguiente vídeo. Adiós. 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 Gracias.